Hola, miren, en la cocina yo hice un espacio para hacer insecticida. Esta insecticida es ají con ajenjo y con otra hierba amarga que no me acuerdo ahorita. Este es para los insectos que llegan a las plantitas. Ahí están semillas de aguacate para sembrar arbolitos de aguacate. Son las semillas puestas en un vasito de agua. Entonces todos los aguacates que se coman, póngales en un vasito de agua y va saliendo la semilla. Ya, uno. De ahí aquí están sembrados algunas semillitas. Verán, todo lo que coman no boten la pepa. Aquí está semilla de zapallo. Acá está semilla de melón. Es lo mismo que ustedes comen, no hace falta. No hace falta comprar semillas. Aquí tenemos semillas de naranja. Que son pepas de naranja. Aquí de achoccha. Aquí tenemos de perejil, de acelga, de alfalfa, de cebolla blanca. Que estas semillas ya son cuando las plantas salen, sacan flor y luego semillita. Aquí tenemos semillas de guanabana, miren. Acá toditos de estos son zapallos. Estas son... Ah, no. Estas son hierbitas de ortiga para tomar. Estas son semillas de girasol. De todo lo que vayan comiendo. Aquí están semillas de limón. Ya voy a abrir, espérenme un ratito. Ya miren, este es de limón. Este es pimiento. Son las pepitas de los pimientos. Este es guanaba. Guayaba. Guayaba. Este ají. Este guayaba secada al sol. Ahí está mi marido pelando el cacao. Que está como hacemos la pasta de cacao. Ahí están los cacaos. Ya eso es todo. Solamente hay que disciplinarse en... Cuando se cocina, sacar las semillitas. Y ya tienen su banco de semillas. Hagan su huertito. ¡Chao!